Hola mis residentes, sean todos bienvenidos al canal de Shani Mookie. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como ya es costumbre, les traigo el análisis y revient, al décimo segundo capítulo de la cuarta temporada de, The Good Doctor. No olviden suscribirse y darle like al video. Bueno. Sin más guasa, vamos a comenzar. Empezando el capítulo, vemos que Lía no puede dormir, justo por la idea de que va a tener un bebé. A lo que Shawn decide tomarle la presión a Lía, y menciona que ahora intentará ser una persona más responsable. En eso, Lía menciona que deberían de hablar sobre lo que tienen y quieren hacer. Shawn dice que quiere tener a ese niño porque ama a Lía, pero ella menciona que es algo complicado. Y se cuestiona sobre si es correcto el tiempo de sus vidas para tener ese bebé. Ya en el hospital, Anderuz presenta a los residentes con un paciente que de hecho es doctor, y es uno muy estricto. Con Morgan, llega un paciente que tiene una gran delicadeza en su cuerpo y cualquier pequeña sensación en la cara le provoca dolor. Shawn va con Glassman y le da mala noticia de su vida. Él le dice que Lía está embarazada, a lo que, Glassman queda sorprendido, pero no tanto. Shawn le pide que si le puede dar la charla de responsabilidad que necesita para afrontar este nuevo rumbo en su vida. Y después de que Glassman le menciona que tener un hijo cambiará toda su vida por completo, empieza el capítulo. Morgan y los demás le están haciendo pruebas a su paciente, y vemos acercamientos más triviales entre Park y Morgan. Con Shawn, viendo el video que su paciente le mandó, averigua lo que él tiene. Shawn va a ver al doctor, y mientras le da su opinión, se le escapa decir que es autista, a lo que el paciente reacciona y le menciona que no es autista. Anderuz le menciona a su paciente que Shawn no quiso ofenderlo, su paciente no se lo toma nada bien y, aunque Shawn insiste en que su forma de ser dicta que es autista, el doctor solo lo niega. Saliendo de la habitación, Anderuz le recrimina a Shawn por su comportamiento. Más adelante, Lía entra corriendo al baño y vomita, Claire está ahí, la escucha y le pregunta si está bien. Lía habla con Claire y trata de decirle que en realidad vómito porque según ella, odia la caca. Y que no se ve cambiando pañales. En este punto, Lía ya le mencionó a Claire que va a tener un bebé. Lía le pregunta si el problema que tiene Shawn es hereditario. A lo que Claire le menciona que probablemente sí, pero no se sabe con certeza que tan probable sea. Lía menciona estar preocupada porque no sabe si está lista para tener un bebé y que sus planes eran otros. Claire la consola y le dice que aún tiene muchas decisiones correctas por tomar. Regresando a la resonancia, después de que Park creía que su paciente solamente estaba fingiendo, Morgan se da cuenta de que en realidad sí hay algo en su cabeza del paciente. En la cirugía del paciente de Shawn, justo cuando van a comenzar, él comienza a visualizar cosas, pero no se concentra, pues invierte cosas de bebés y el problema de su paciente. Demostrándonos que Shawn también pasa por estrés a causa del embarazo de Lía. Después de eso, Shawn menciona que el procedimiento que planean hacer no funcionará, y que necesitan hacer otro procedimiento o su paciente morirá. Morgan y Park le dan su diagnóstico a su paciente. Y de hecho, Morgan le da todos los créditos a Park, aunque fue ella a quien se le ocurrió hacer las pruebas. Por otro lado, Claire también le da el nuevo diagnóstico a su paciente. Y este se niega al procedimiento y plantea uno nuevo, que podría hacer que muriera. Después de eso, viene algo muy, pero muy interesante. Morgan, como siempre, va a molestar a Park. Y, entre pláticas, Park le menciona a Morgan que se siente atraído por ella. Y así es mis residentes, puede que este sea el inicio de una nueva relación entre estos dos personajes, aunque, no es oficial. Park le dice que ha luchado con ese sentimiento, pero ahora que viven juntos y están conviviendo mucho, es algo que no puede olvidar. Morgan no se la cree, pues sabe que siempre están bromeando. Y Taras, resulta que sí, que Park solo estaba bromeando. Pero, hay otro cambio de trama, Morgan se da cuenta de que en realidad Park está mintiendo y que se siente algo por ella. A lo que le dice que ya no puede tenerlo como compañero de cuarto, ya que se siente algo. Siguiendo con el capítulo, Sean sigue notando en su paciente síntomas de que en realidad es autista, aunque el mismo paciente siga negándolo, y para callar a Sean, le dice que le haga un cuestionario para que se quite de dudas. Morgan y Park ahora andan apenados y distanciados entre sí. Con su paciente, parece que la cirugía resulta bien y ahora él ya no siente dolor. O eso pensamos, ya que el paciente dice que ahora, el dolor es peor que antes. Y decide someterse a una cirugía que lo dejará sin dolor pero con parálisis en la mitad de su cuerpo. Sean termina la prueba de autismo y el resultado que le lanza es positivo, pero el paciente no se la cree y le grita a Sean que salga de su habitación. Más adelante. Lim está haciendo la cirugía del paciente de Morgan, pero esta tiene una complicación y le pide que Morgan que entre para ayudar. Claire habla con Sean y le dice que ya sabe sobre el embarazo. Sean se preocupa, y le menciona que qué pasará si su hijo no tiene amigos, si lo molestan, en pocas palabras, si es como él. Y se resiente, pues no sabrá que siente su hijo para consolarlo, y que no sabe cómo ser un buen padre. Regresando al quirófano, todo resulta salir bien con Morgan adentro. Ella se despide y Park la alcanza y le dice que lo hicieron bien, a lo que ella responde que sí, pero que de todas formas, él se tiene que mudar hoy en la noche. Sean habla con su paciente, y en eso, para nostalgia de toda la audiencia. Sean menciona que en su primer día, el Dr. Meléndez le dijo que no haría algo más que succionar, pero que después, él lo dejó hacer su primera cirugía, que ambos se convirtieron en amigos, y que extraña al Dr. Meléndez. Entre pláticas, Sean le da de regalo una taza a su paciente, igual a la que antes rompió. Y solo así, Sean logra abrir a su paciente de corazón. Después de una plática entre Sean y Leah, no queda muy claro si, después de todo, van a tener al bebé. Pues ambos saben que no están preparados. Con los pacientes. El de Sean parece estar bien, y de hecho, después de todo, le da las gracias a Sean y a Enrique por saber atenderlo. Con Morgan, también todo sale bien, su paciente ya no siente dolor excesivo. Y, las sorpresas no terminan. Resulta que Enrique se va del hospital, ya que decidió ser transferido. Y si, mis amigos, solo nos quedamos con dos nuevos residentes. Ya llegando a la parte final, Park parece que se va de la casa de Morgan, en eso ella le pregunta si si estaba jugando con ella o no sobre si se siente atraído. Park se sincera y le confiesa que no estaba jugando con ella, que realmente se siente atraído. Y, la gran sorpresa. Morgan besa a Park, dando a entender que ella también siente algo por él. Y así, amigos míos, nace una nueva relación. Bueno, por el lado de Sean, este va con Leah a ver a un especialista para poder abortar. Justo cuando la llaman, ella se retracta y, después de lágrimas, entonces decide si tener al bebé. Y así, mis residentes termina el capítulo. Mis residentes, pareciera que estos dos últimos capítulos, son los que ponen de batuta para seguir en esta serie. Pues nos agrega varias tramas, de hecho, una para cada personaje para tener historia por delante. Sin duda, la relación de Morgan y Park no era de esperarse cuando los vimos convivir por primera vez y ahora, verlos llegar hasta este punto, ambos gustándose, eso sí que cambia la trama. La partida de Enrique y la decisión de Claire por emprender un viaje, también son agregados que parecen ser interesantes y le dan seguimiento. Y, sin duda alguna, el embarazo de Leah y Sean va a ser el boom de esta temporada, aún faltan capítulos para ver si, al menos veremos al bebé de Sean en esta temporada, pero la verdad que promete ser bastante buena. Y bueno mis residentes, eso ha sido todo. No olvides comentar que te pareció el capítulo. También, no olvides darle like, compartir el vídeo y el canal para que más gente se una a esta gran comunidad. Mis residentes, yo los veo en un siguiente capítulo. Cuídense mucho. Hasta luego.